La tecnología orientada a la educación tiene dos momentos. Un momento dentro del salón de clase y un momento fuera del salón de clase. ¿Qué queremos que pase ahí? Que la experiencia entre profesores y estudiantes sea una experiencia enriquecedora, que esté muy sincronizada con lo que el estudiante ve fuera del salón de clase. La primera calculadora graficadora de colores y verdaderamente touch screen. Con esto queremos romper ese paradigma que luego nos enseñaban antes, que decía las matemáticas son complejas. Y ya de entrada, pues decíamos, le sacamos la vuelta a eso, mejor estudiamos otra cosa. Bueno, aquí lo que tenemos es simplemente una superficie en acrílico que convertimos en un tablero interactivo. Eso lo hicimos a través de este dispositivo y este que es el Pocket Whiteboard. Pues dicho en español, es como un tablero interactivo de bolsillo. Y la idea es resolver necesidades de cálculo desde que estamos chiquiticos, que necesitamos la aritmética que vamos progresando. Que el chico que necesita aplicaciones para aritmética, está el módulo de la aritmética, está el módulo de la geometría. Esta calculadora ya tiene la posibilidad de la transitividad, precisamente el compartir datos entre todo el salón de clase. Lo que hacemos simplemente con este dispositivo es que lo ponemos al lado de una superficie, cualquier superficie. Tenemos un proyector y simplemente lo que hacemos es calibrarlo con unos puntos de contacto. Ya lo que tengo con mi lapicero es todo el control de todo el contenido. Yo puedo simplemente despegar esto del tablero, metérmelo al bolsillo y pasar con los mismos contenidos a otro salón. Además del trabajo en equipo que permite esta calculadora, quiero evaluar el desempeño individual. Ah, el profesor tiene la posibilidad de decir, para el examen yo no permito que esta aplicación trabaje para que lo tenga que hacer manualmente el estudiante y poder evaluar el trabajo individual. La calculadora permite esa posibilidad. Realmente esta calculadora está diseñada para aprender. El estudiante ya quiere interactuar. Quiere saber qué fue lo nuevo que me trajo mi profesor el día de hoy. Quiere involucrarse en todo el proceso. No solamente hay una proyección de un contenido educativo que ya está, sino que el estudiante y el profesor tienen momentos en los que convergen en el tablero. Eso nos hace pasar lo que técnicamente se llama de estudiante pasivo y profesor activo a estudiante y profesor activo. ¡Gracias! 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 Gracias.